Esto es Cranios Y solo quiero eliminar Hoy colecciono camión Cranios de traidor Hoy colecciono camión De traidor Y si no me traes Es el que me importa para ir a matar Es el momento final No me espera y quente nada ni jamás Y me va a ser fiel Y es tu sueño de la piel Ni mayor proyección Y es tu sueño de la violencia Hoy colecciono camión Cranios de traidor Hoy colecciono camión Cranios de traidor Cranios de traidor Hoy colecciono camión Cranios de traidor Cranios de traidor Hoy colecciono camión Cranios de traidor Hoy colecciono camión Hoy colecciono camión Cranios de traidor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.